En Colombia y en otros lugares, el jueves después de la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebra la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Es una ocasión preciosa para reflexionar en la grandeza, la dignidad y las muchas necesidades que tenemos nosotros, seres humanos, que hemos recibido el don de la ordenación sacerdotal. Como un hermano más y sin otra pretensión, quisiera compartir cuatro puntos, cuatro breves sugerencias, especialmente para mis hermanos sacerdotes, que puedan ver este mensaje y escuchar estas palabras. Las cuatro recomendaciones que quisiera hacer en esta ocasión son, primero, la integridad, segundo, la fraternidad, tercero, la caridad y cuarto, la verdad. Integridad, con lo cual quiero referirme tanto a ser íntegros, es decir, coherentes con nuestros compromisos, pero también ser integrales, es decir, prestar la debida atención a las varias dimensiones que tiene nuestra vida sacerdotal. Efectivamente, como nos enseña, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Pastores Davo Bobbis, es necesario que el sacerdote cuide las distintas dimensiones que, de alguna manera, conforman su vida. Nos dice el Papa que es necesario cuidar una dimensión espiritual, ahí entra la oración, la vivencia de los sacramentos, la liturgia de las horas, las devociones, que también nos hacen bien a nosotros, una sana dirección espiritual o consejería, todo eso es parte de la dimensión espiritual. Luego, hay una dimensión intelectual, hemos de ser personas en permanente formación y nos damos cuenta que ello es necesario, por una parte porque son infinitos y además bellísimos los misterios de nuestra fe y si somos de Dios, tenemos que sentir la inclinación a profundizar en esa belleza, en esa luz, no quedarnos simplemente con lo que se oyó o se vio en un seminario hace mucho tiempo. Pero es que además, los desafíos del mundo presente nos obligan a prepararnos en muchas cosas, deseablemente, no con un conocimiento simplemente enciclopédico, sino más bien sapiencial, es decir, buscando una síntesis apropiada y vital que nos haga bien. También, dimensión espiritual, dimensión intelectual, hay otra dimensión, claro, que es la dimensión propiamente pastoral o de evangelización. Hemos recibido el don del sacerdocio, no para regodearnos en él, ni únicamente para tomar gran conciencia de nuestra nueva dignidad, sino para ser servidores del pueblo de Dios. Esto lo enfatiza con mucha frecuencia el Papa Francisco, Él quiere que nosotros seamos verdaderos servidores que administran los misterios de Dios, como dice San Pablo. Y luego está la dimensión humana. Tenemos que cuidar nuestro debido descanso, nuestra salud, y también esas otras virtudes humanas que son tan necesarias en el trato con las demás personas. Entonces, al mirar ese conjunto de dimensión espiritual, intelectual, apostólica y humana, nos damos cuenta que necesitamos ser integrales. Y ese es el primer punto. El segundo punto es, estamos llamados a vivir nuestro sacerdocio en fraternidad. La experiencia muestra que la mayor parte de los errores, a veces graves que cometemos los sacerdotes, están conectados con una realidad de soledad. Y la mejor manera de superar esta soledad es a través del mismo don que Dios nos ha dado, que es el don del sacerdocio. Ciertamente, en el pueblo de Dios podemos encontrar personas que nos aprecian y que nos quieren bien, pero nada puede reemplazar la adecuada, limpia y fecunda amistad que podamos tener con otros hermanos en el sacerdocio. Muchas confidencias realmente solo las van a entender quienes están llevando el mismo tipo de vida. Entonces, hay que cuidar la fraternidad sacerdotal y hay que saber que es una red bastante fuerte que puede sostenernos en caso de que sintamos que vamos a caer. Por supuesto, esto nos lleva al tercer punto, que es la caridad. La caridad, ya bien decía Juan Pablo II que la caridad es el alma de todas esas dimensiones que hemos mencionado antes y es necesario que lo que hagamos, lo hagamos por amor, no lo demos por descontado. En un examen de conciencia, que se supone que uno debe hacer cada día, es bueno hacerse esa pregunta, lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué me mueve, y hay que purificar la intención buscando siempre más el amor. Pero no se nos olvide que ese amor, esa misericordia que hemos de expresar tiene que estar unida a la verdad. Cuidado con la falsa misericordia, cuidado con volver al amor una especie de relajación que finalmente nos convierte no en guía, sino en cómplices de la gente. Necesitamos caminar en la verdad, porque bien dijo nuestro Señor Jesucristo, solo esa verdad nos hace y hace al pueblo de Dios verdaderamente libre.